Bueno, agradezco mucho la invitación a compartir con ustedes este enfoque, un enfoque feminista. Tengo un pañuelo verde de feministas donde quiera que sea en este país. Durante unos meses estamos luchando por la campaña, por el aborto legal, el seguro y el pito. Así que, es un placer. Mi atención. Yo quería compartir con ustedes una perspectiva de la que se está ocupando el feminismo ya hace unas décadas. Y es la que tiene que ver con la inserción de las mujeres en la ciencia, el acercamiento a la tecnología, lugares donde todavía hay brechas muy importantes. Acá hay una foto que es una foto muy famosa. Es una foto de la conferencia Solvay. Solvay era un químico que además era muy rico, europeo. Pero esta condición de ser un varón rico y europeo es una condición que compartían muchas personas que hacían ciencia. Es decir que, no solo no había, eran casi todos varones, no había mujeres, sino que tampoco había pobres, ni afrodescendientes, ni indígenas. Ahí tenemos una foto de los genios del año 1926 en esa conferencia Solvay. Y encontramos a varias, seguramente ustedes encontrarán varias caras conocidas. Allí hay una mujer, ¿la vieron de inmediato? No la vieron de inmediato. Es muy difícil reconocerla, porque está casi mitentizada. ¿Quién es la mujer más famosa en ciencia? Marie Curie. Si pensamos en una mujer científica, nuestra cabeza inmediatamente va hacia Marie Curie. Acá está Marie Curie. Vestido de negro, de hecho, cuando se casó su suegra le quiso regalar un vestido y ella dijo que fuera un vestido de negro porque se lo usaba todos los días. Está mimetizada porque la idea era que su apariencia fuera una apariencia que no chocara. Estrategia que muchas feministas usaron, o muchas mujeres usaron al principio en su incorporación a la ciencia. Tratar de que la vestimenta no fuera una vestimenta que la feminizara, sino que la mimetizara con los científicos para que su condición de mujer no se superpusiera en su condición de científica. Marie Curie, una mujer absolutamente excepcional, ganó el premio Nobel. Lo ganó dos veces. Eso es muy excepcional. Pero además Marie Curie lo ganó una vez en química y otra vez en física. Es decir, dos disciplinas diferentes. Muchísimas más excepcionales. Podemos imaginar la calidad del trabajo de esta mujer reconocida por sus pares. Cuando ganó su primer premio Nobel, le pidió a la Academia de Ciencias de París, que había sido, como otras academias de ciencias, la Academia Real de Londres y otras academias de ciencias fundadas en el siglo XVII, con el surgimiento de la ciencia moderna, sale una institucionalidad de quienes habían ganado la batalla cultural. Porque la ciencia experimental moderna fue una batalla cultural. No vamos a hablar ahora de eso, salvo que alguien quiera comentar o preguntar algo al terminar. Pero esas institucionalidades, bueno, nosotros somos los expertos, nos reconocemos entre nosotros como los mejores y fundamos esta institución. Y a partir de ahora decidimos quién ingresa o no a la institución. Es una forma política muy habitual. Entonces Marie Curie gana su premio Nobel y pide entrar a la Academia de Ciencias de París. Y en la Academia de Ciencias de París le dicen, comienzo el siglo XX, no porque es una mujer. Marie Curie dice, ¿dónde? En la reglamentación de la Academia de Ciencias dice que no pueden entrar mujeres. Y le responden que no dice nada porque es obvio. Es obvio que no van a entrar mujeres. Tampoco dice que no pueden entrar camellos, perros, porque es obvio. Esa obviedad siguió hasta que Marie Curie ganó el segundo premio Nobel. En esta condición de excepcionalidad, dos premios Nobel, dos disciplinas diferentes. Volvió a pedir su ingreso a la Academia de Ciencias de París. Le dijeron, ya le dijimos que no puede entrar porque es una mujer. Entonces ella pidió que hubiera una pronunciación, que se reuniera en la Academia. Hubiera un pronunciamiento explícito de los académicos. Y efectivamente se reunió en la Academia y el pronunciamiento de los académicos fue agregar una cláusula que explícitamente dijera que no pueden ingresar mujeres. Y la primera mujer a la Academia de Ciencias de París ingresó, creo que en el año 1978. En nuestra Academia de Ciencias de 1982. Es decir que la segunda mitad del siglo XX, tardíamente, comenzó a recibir la de Londres, me parece que en 1948, después de la guerra. O sea, tardíamente en la segunda mitad del siglo XX se comenzaron a incluir mujeres en la Academia. ¿Podemos pensar esto es exclusivamente de la Academia? ¿Es exclusivamente de la Ciencia? ¿Podemos culpar a la Ciencia? Bueno, no podemos culpar a la Ciencia. Acá tenemos algunos reos que son, en realidad, personas que probablemente usted, por alguna de las fotos, desconozca. Transynadria, Luke Presley, Jimi Hendrix, Jim Morrison, David Bowie, Mick Sheger. Hay una mujer allí, mi preferida. ¿Se la nota a primera vista? ¿Apenas ustedes vieron a esta foto? ¿Vieron a una mujer? Acá está Jenny Joplin. ¿Esto tiene? Ajá, miren. Qué tecno. Ahí está Jenny Joplin. No es exclusivo de la Ciencia. La idea de una monotonía masculina en ciertas disciplinas, que no dicen explícitamente, pero implícitamente consideran que las mujeres no podemos participar. Es importante, en todas las disciplinas. Pongo esta porque a mí me gusta el rock y me encanta a Jenny Joplin. El año pasado, en noviembre, se hizo un congreso de la Sociedad Italiana de Física e hicieron una especie de reversionamiento de esa foto que les mostré antes, ¿no? Esa foto de 1926 con los genios del siglo XX de la ciencia, invirtiendo en los papeles. Guido Toneri aceptó ser el papel de Marie Curie, sentarse allí como el único varón en la fotografía. Bueno, vemos también que ya no son tan uniformes las vestimentas que, sin embargo, son todas mujeres blancas. O sea, seguimos viendo, probablemente quienes han hecho esas carreras y han podido concurrir, es un grupo de mujeres todas europeas. O sea, podemos ver que sigue habiendo ciertas tónicas. Cuando pensamos en esta situación desde el feminismo, pensamos no solamente en la idea de los ecos de género en la ciencia, sino en lo que llamamos androcentrismo. El androcentrismo implica que el andros, el varón, el único varón que podía ser ciudadano en la democracia griega, ese sujeto que era supuestamente el sujeto de una democracia universal, donde todos los ciudadanos tomaban decisiones en la plaza pública, bueno, todos los ciudadanos eran unos pocos señores. Porque para ser ciudadano no solo había que ser varón, había que tener propiedad, y esa propiedad era tener esclavos. De modo que ese varón era blanco, sus esclavos no. Sus mujeres no participaban, sus hijos, por supuesto, no participaban por ser menores de edad. Es decir, que era un varón adulto, blanco, propietario. Cuando ocurre la Revolución Francesa y nace la ciencia moderna en la modernidad, el único sujeto de ciudadanía después de la Revolución Francesa sigue siendo el varón, las mujeres no podían votar, blanco, negros e indígenas se consideraban irracionales y por lo tanto incapaces de comprender los derechos universales que se requerían para la ciudadanía, y tampoco, por ser irracionales, mujeres, negros, indígenas o pobres podían ingresar a las universidades y a los lugares de formación científica. Entonces tenemos no solo una ciencia que podemos tildar de machista, porque la mayoría son varones, tenemos una ciencia androcéntrica, tenemos una ciencia que preserva muchos lugares de poder. Hicimos una, y hace muchos años existe la Red Argentina de Género, Ciencia y Tecnología, y tenemos convenio con el CONICET para ir haciendo un seguimiento de mujeres científicas. La Red comenzó en 1994, previo a un encuentro muy importante que fue el encuentro de Beijing sobre derechos de las mujeres, un encuentro mundial de Naciones Unidas, que sacó una plataforma, que se conoce como Plataforma de Beijing, sobre los avances que los Estados tenían que tener en derechos de las mujeres. Era tan buena esa plataforma que a los 10 años, cuando había que hacer la nueva reunión internacional, porque se hizo en el 75, en el 85, en el 95, bueno, en el 2005, no solo no se había avanzado, sino que se había retrocedido. En el 2015, 20 años después, se había retrocedido más, es decir, aquella plataforma, aquellos acuerdos, los Estados todos los cumplieron. La RACSIL, desde ese momento, la Red Argentina de Género, Ciencia y Tecnología, hace un seguimiento, no solamente como seguimiento de la posibilidad de ingresar a una academia de ciencias, ingresar al CONICET, egresar de la UBA, sino todos estos aspectos, como usuarios de los resultados del avance científico y tecnológico, en el papel de transmisoras de saberes, productoras de conocimiento, evaluadoras, aprendices, expertas en saberes no autorizados por las líneas de pensamiento dominante, educadoras que procuran incentivar a las niñas su acercamiento a la tecnología en un mercado pensado principalmente para niños, críticas al vínculo entre la ciencia y la tecnología con los cuerpos femeninos y a la tecnología como forma de dominio global y defensoras del mismo saber tecnológico para luchar contra las hegemonías. La idea no es alejarse de la tecnología y volver a la época de las brujas, aunque podemos, esa hizo, pero la idea es usar la tecnología para un avance con una perspectiva feminista sobre ese avance y que creemos una perspectiva democrática. Analizando cómo están las cosas en el CONICET, una de las primeras cuestiones es pensar qué lugares ocupamos en cuanto a la jerarquía. Hay cinco categorías en el CONICET, asistente, adjunto, independiente, principal y superior y el porcentaje de investigadores que hay en cada categoría, por supuesto, es cada vez menor, la mayoría de los investigadores son asistentes, algunos son promovidos y otros no, son promovidos adjuntos, a independientes. Bueno, encontramos que a nivel de la categoría de independiente es en general donde se produce una meseta para la participación de mujeres, que mientras ellas están en equipos dirigidos por varones, son buenas investigadoras y se las sostienen, pero cuando empiezan a tener sus propias líneas de investigación, su propio financiamiento, ahí se les frena la carrera, son promovidos varones y ellas no. Y entonces encontramos que las mujeres son un 57% en la primera categoría de investigador asistente, pero solo son un 25% en la última categoría, en la categoría de investigador superior. Va disminuyendo la cantidad de mujeres, entran casi el 60% y solo la cuarta parte de las investigadoras superiores son mujeres. Hay otras cosas que hemos analizado en la RACSIM, por ejemplo, la cuestión del Estado Civil. A mí me sorprendió entrevistando mujeres de categoría superior, científicas, que casi todas vivían solas. Entonces yo les preguntaba, ¿pero tuvieron pareja? Se casaron, tuvieron hijos, se enamoraron alguna vez. En el laboratorio es difícil estar la RACSIM y el compañero en el laboratorio y si no hay una paridad entre valores y mujeres, algunas se quedan sin pareja, ¿no? Pero lo que ocurría es que casi todas eran solteras. Cuando analizo estadísticamente, porque una cosa es la impresión individual, aunque a mucha gente le dificulte pensar, oh, pero si yo tengo una jefa mujer, entonces ya el feminismo llegó donde tenía que llegar. Estadísticamente, el 75% de las investigadoras superiores eran solteras. Es decir, que había no solamente una vivencia de la ciencia como un sacerdocio, sino un voto de castidad, lo cual ya era un poco más excelente, ¿no? En el caso de los varones, no. Solo el 25% vivían solos. Entonces la proporción entre mujeres que deben resignar su vida privada para poder ascender en su vida profesional. Y lo que les pasa a los varones es muy diferente, por eso hicimos una investigación cualitativa y vimos que obviamente en la conyugalidad y en la maternidad, si la mujer, además de ser científica o tecnóloga, quiere tener una vida familiar, ahí hay un atraso de otra índole con las tareas de cuidado, con las responsabilidades que hacen que las mujeres se metasen más en su carrera. También eso sería como una segregación vertical. Hay una segregación horizontal. Las mujeres eligen carreras en la proporción. Por ejemplo, en este caso... Uy, perdón. ¿Qué pasó? ¿A veces el normal? Bueno, yo también. ¿Estábamos acá? No. Ahí. Bueno, acá lo que tenemos son las grandes áreas de conocimiento. Las ciencias geológicas, las ciencias sociales, las ciencias agrarias, las ciencias exactas. Lo que vemos es que la mayoría de las mujeres, el 60%, participan en las ciencias geológicas y casi el 60% también en las ciencias sociales. En el resto de las ciencias es menor y particularmente en ciencia y tecnología también tenemos una proporción menor. Es decir, también hay una segregación horizontal en las carreras que las mujeres eligen. Fíjense que en el caso de psicología el porcentaje de mujeres es el 75% de las que entran en el área de psicología. En literatura el 71%. En cambio, si vamos a física y sobre todo ingeniería, 21%. Entonces, la segregación horizontal implica entrar en áreas profesionales donde tienen menos competencia con varones y son áreas sumamente masculinizadas pero también más prestigiosas y con más posibilidades laborales. Algunos testimonios de esta investigación cualitativa que les decía un varón testimonia a lo largo de toda mi vida nunca he escuchado a alguien decir que la corrieron por ser mujer. Si la presidenta de la nación es mujer esto fue en el 2015 estaba Rovira, que fue presidenta del CONICET que era mujer la representante de ciencias sociales es mujer la decana de la facultad es mujer la decana de la facultad de filosofía en ese momento. Es decir, aparece una... Fíjense que poco lenguaje científico para referirse a un análisis que nos esforzamos mucho en que sea un análisis estadístico. La impresión es que un caso satura la muestra. Si hay una mujer que llegó a la presidencia no hay discriminación política. Si hay una mujer que llegó a la Corte Suprema no hay discriminación en la justicia. Si hay una mujer que llegó a ser decana no hay discriminación en la universidad. Si hay una mujer que llegó a ser presidente del CONICET no hay discriminación en el CONICET. Un caso satura la muestra. Y la verdad es que estos casos tomados como excepcionales hacen difícil abrir la cabeza pensar cómo es estadísticamente la situación y no con esa impresión personal. La maternidad es quizás el nudo más importante en relación con la carrera de las mujeres. Esa parte es por los bajos salarios de la ciencia porque entonces tener que tercerizar el trabajo de cuidado cuesta más caro que lo que gana una persona en su actividad científica. Me quedo psicointildada porque ya me pasó. Como me pasó a muchas otras. La maternidad es recordada por la mayoría como traumática. Algunos testimonios. Tener a mi hijo fue un caos. No teníamos un peso. A la vez que era muy poca plata y con un hijo colapsé. Esto podíamos ser mi maría de yo un filósofo de CONICET, ¿no? Pero no éramos. El día que fui a dar mi tesis me olvidé a mi nena. Eso es importante porque los hijos son los más valiosos y hay que tenerlos cuidados. O sea, dejar a tu nena en un banco para ir a dar la tesis y después irte es imperdonable como madre. Es que el ideal de mujer científica como el de varón científico es un ideal de tiempo completo. El ideal profesional es un ideal de tiempo completo. Y el ideal de maternidad que nos enchufan desde pequeñas también es un ideal de tiempo completo. No es así el de maternidad pero sí el de maternidad. Es decir, que es imperdonable para una mujer no haber hecho el rol de tiempo completo materno que era mi prioridad en mi hijo. Cuando en un momento tiene que cambiar ¿qué sería? Ya no puedo decir el cassette porque es mi edad también era. Cambiar el chip y decir bueno, en este momento lo más importante es mi tesis. Bueno, son dos chips diferentes y los dos son de tiempo completo lo cual es difícilmente compatible. Las actividades coincidían con el horario que tenía que ir a buscar a mis hijos a la guardería. Eran todos hombres y un par de mujeres más grandes. Así funcionaban las cosas en contra de quienes tienen familia. Probablemente esas mujeres más grandes investigadoras superiores habían renunciado a su proyecto de familia para poder estar en comisiones evaluadoras del CONICET. Los horarios de las comisiones evaluadoras el tiempo que llevan esas comisiones los lugares jerárquicos el tiempo que llevan y el tipo de dinámica de cultura institucional que tienen hace difícil que las mujeres puedan hacerlo compatible con su tarea de cuidado. Entonces, lo que encuentran es poca solidaridad o la percepción y hemos entrevistado investigadoras mayores, más grandes y ellas decían bueno, pero las mujeres lo que pasa es que no son tan persistentes como los varones porque después se casan y se van o tienen hijos o se van bueno, se van porque no hay posibilidades institucionales de cubrir las tareas de cuidado o posibilidades interpersonales de distribuir los errores de cuidado entonces, la alternativa es ¿me quedo o me voy? en las posibilidades que hay. La cuestión de la promoción en la carrera de investigador científico las escalas más bajas los obstáculos son menores y empiezan al pasar a la categoría de independiente que es lo que les comentaba hay menos mujeres porque las exigencias son mayores a igualdad de antecedentes los que obtienen los cargos son los hombres y no solo por una cuestión sexista sino porque tenés que demostrar que dirigís equipos que recibís subsidios y eso siempre está en manos de los hombres es decir, toda institución tiende a su preservación a la preservación de su cultura cuando pensamos en medidas para modificar las instituciones generalmente se piensa en medidas que son bastante controversiales como las medidas de Pupo, por ejemplo así se intentó cambiar en la política la medida de paridad que ahora se va a implementar en la elección y yo quiero ver cómo se producen las dispersiones dentro de los partidos políticos que siguen siendo muy misóginos cuando tengan que completar eso en los bares con mujeres la idea del Pupo es una idea que violenta la meritocracia de la ciencia pero la meritocracia de la ciencia se violenta de muchas maneras que parecen institucionales pero terminan siendo sexistas sobre esto hemos hecho varios trabajos vinculados precisamente con estas medidas de evaluación hay experiencias también no solamente con los egos de género sino con otros egos en las revistas en los referatos de las revistas, etc. cargos de dirección bueno, muchas veces es preferible dedicar más tiempo a la vida personal que a una actividad desgastante que requiere tener un temperamento especial para lidiar con gente como son los cargos de gestión que requieren poner el cuerpo literalmente en el sentido de dedicar más horas de trabajo por qué no pueden dedicar las invito a que cualquiera de ustedes realice o analice las encuestas de uso del tiempo las encuestas de uso del tiempo son un indicador extremadamente sensible de cómo el tiempo de los varones y el tiempo de las mujeres es un tiempo utilizado de manera completamente distinta una mujer puede llegar a usar 25 horas semanales en tareas de cuidado un varón cuando está en épocas de mucha exigencia usa 12 entonces, ¿de dónde se sacan esas horas que no destino al cuidado para poder participar en otro tipo de cosas que requieren horas de trabajo? las mujeres ni lo intentan si alguno lo intenta porque es muy superior a lo que está ahí el hombre naturaliza estas posiciones una mujer tiene que estar en un nivel excepcional para hacerlo esto es la vivencia subjetiva que tienen las mujeres acerca de pelear o no por un cargo competir o no por un cargo dentro del trabajo las conclusiones que presento no son de este trabajo sino conclusiones de un largo trayecto de análisis de lo que ocurre en la política científica y mi posición es que la política científica una política feminista de la ciencia es una política de afirmación epistémica afirmación epistémica quiere decir puede haber teorías instituidas que choquen con mi manera de ver el mundo pero tengo que afirmar mi manera de ver el mundo para poder competir con esas teorías que están instituidas la ciencia avanza con esos cambios con esas hipótesis alternativas pero para eso tengo que tener una fortaleza subjetiva en pensar mi manera de ver el mundo vale tengo maneras de fundamentarla voy a experimentar en este sentido esa afirmación epistémica es la que suele faltar en las mujeres a las que venimos por educación siendo debilitadas en nuestras percepciones del mundo y la manera de reafirmar esas percepciones además hacen colectivamente y en general las mujeres estamos individualmente corriendo para esta cuestión de la tercera y el cuidado individualmente en distintos lugares y tenemos pocas ocasiones de reunirnos y pensar colectivamente estos puntos de vista estamos de... bueno tenemos en Argentina una experiencia extraordinaria que son los encuentros nacionales de mujeres para primeras... para cualquier lugar la primera vez que va a un lugar donde hay 50.000 o 60.000 mujeres y donde todos los temas son tratados en un colectivo o en una colectiva como suele decirse de mujeres y que esas percepciones individuales aparentemente ráticas resultan ser percepciones que en otras realidades muy distintas porque hay mujeres muy diversas en el encuentro y se van reafirmando esos puntos de vista colectivo son medidas de afirmación epistémica y son también medidas de equidad política porque implica que todas las personas tendríamos el mismo derecho a incidir en los puntos de vista sociales algo que... en lo que la ciencia está en deuda está en deuda con la democratización de sus puntos de vista permitiendo que la sociedad participe de cuáles son las prioridades cuáles son los objetivos y la tecnología también vamos a un ratito a hablar de eso es decir nosotros queremos demostrar que las mujeres podemos integrarnos al dominio de saberes que antes nos estaban vedados no se trata de que antes no había mujeres ingenieras recuerdo la emoción que nos dio un año en que se duplicó la cantidad de mujeres en ingeniería había pasado de 1.5 al 3% emoción se había duplicado bueno no solo tenemos que demostrar que podemos ingresar ahí sino que nos interesa ofrecer versiones personales y colectivas que iluminen todo aquello que fue ignorado y desvalorizado pero además estamos en Argentina en América del Sur en América Latina y eso significa recuperar y traer al diálogo científico muchos saberes desalojados de ese diálogo porque ese diálogo científico está estereotipadamente construido para ese modelo de científico europeo blanco rico etcétera entonces traer otros saberes que fueron desplazados por desinterés la idea del androcentrismo es la idea de los intereses privilegios de las necesidades de ese sujeto privilegiado los demás es desplazado por lo tanto que otros saberes que otras necesidades que otros intereses van a calificar para ser considerados por la ciencia requiere abrir el diálogo de quienes interactúan con la ciencia desde la región latinoamericana me parece entonces que además de la barrera de género a las mujeres no se esperan otras barreras en particular tendríamos que agregar como márgenes la desigualdad económica entre norte y sur la periferia geopolítica que hace que muchas veces seamos lugares de recolección de datos pero la producción teórica se haga en otro lado o utilicemos como se ha hecho en astronomía ahora se va a hacer un observatorio en SATA un observatorio astronómico pero muchas muchos astrónomos y astrónomas trabajan con los datos que les sobran a otros observatorios porque la posibilidad de producir datos es cara y entonces esa periferia geopolítica también pesa negativamente y también la lengua me gustaría dejar unos segundos o unos minutos a esta cuestión el español tiene casi 500 millones de hablantes el 80% de los usuarios de internet usuarios y usuarias de internet que usan internet en español están en América Latina y el 90% de los hablantes de español están en América Latina entonces la mayoría de hablantes tienen que cuando ingresan actividades científicas pero sobre todo tecnológicas tienen que decir cómo es el mundo en inglés porque es la lengua de la ciencia y de la tecnología y eso es exclusivamente por razones económicas ese imperio del inglés como lengua de los saberes científicos y tecnológicos es exclusivamente por una extensión del capitalismo el inglés ha pasado de ser la lengua franca del comercio a ser también la de la cultura la ciencia y la tecnología entonces ¿qué es lo que ocurre? cuando se enseña ciencia se enseña en español en las universidades pero ciertos nombres de las cosas se nombran en inglés ha pasado en esta conferencia durante la mañana y va a pasar seguramente durante la tarde el nombre que tiene ese mundo de la tecnología es un nombre que se nombra en inglés entonces tenemos un lenguaje cotidiano de menor valor no científico que es el español y un lenguaje técnico que es en inglés y eso produce no para el hablante nativo de inglés que va a utilizar su mismo lenguaje que va a poder hacer vínculos creativos lingüísticos entre un lenguaje y otro cuando aplique ciertos nombres en la ciencia o la tecnología nombres que en general empiezan siendo metáforas y se cristalizan luego con una designación en cambio quien tiene que traducir permanentemente va a tener un mundo de la opinión de la vida cotidiana menos valioso desde el punto de vista de la ciencia en español y un mundo más valioso técnico riguroso y ese no ese nombre y ese mundo lingüístico ese contexto lingüístico va a ser en inglés y esto refuerza una jerarquía pero además hace mucho más difícil que haya una creatividad y una transferencia de sentidos entre la vida cotidiana y la vida científica el proyecto feminista crítico entonces sugiere varias cosas sacar el saber de los claustros pero sacar el saber de los claustros no implica solamente hacer una extensión de la universidad a la sociedad implica incluir la sociedad y darle credibilidad académica dentro de la academia y este esta vuelta es más difícil por ejemplo pensar bueno vamos a crear dispositivos técnicos pero las necesidades a las que vamos a responder las vamos a traer de la sociedad a la academia no las vamos a definir nosotros ni vamos a responder a las que nos traen como prioridades bueno ese camino no de salir a hacer extensión sino de generar un flujo entre la sociedad y la academia más directo es más difícil entonces sacar el saber de los claustros alentar una forma colectiva de producción de conocimiento equiparar las voces dando oportunidades a todas las iniciativas establecer formas de corrección también colectivas y no bajo la autoridad indiscutiva de un experto porque el experto puede cambiar cuando la teoría cambia el experto se derrumbe y aparecen otros expertos entonces hay que dar esa oportunidad de múltiples voces para que las teorías cambien y los expertos cambien pero claro el experto se ajerra a su poder fuertemente entonces es difícil si no tenemos un pensamiento democrático en relación con la ciencia modificar esa estructura piramidal establecer nexos entre ciencia tecnología y sociedad democratizar el acceso al conocimiento y permitir la apropiación pública de sus resultados no solo las mujeres estamos alejadas de las carreras tecnológicas y de ingenierías las mujeres estamos alejadas del mundo del trabajo en general aunque promovamos con mejor promedio el menor tiempo que los varones tardamos más en insertarnos laboralmente pero además como usuarias tenemos desventajas en relación con los productos de la tecnología bueno esto es lo que quería contarles a la bien Gracias por ver el video.